Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día, gusto saludarlos. Muchos aquí a veces ya me conocen porque me ven en distintas conferencias, me ven en distintas reuniones. Agradezco a todas las reuniones. Un día como hoy, que me parece que es miércoles, 13, miércoles del exportador, 9 de la mañana, ¿no? O sea, vamos a iniciar nuestro día con capacitación y creo que esto que he preparado, pues, nos va a ayudar un poquito a aperturar la mente, a entender un poco, pues, lo referido a páginas web, Marketplace y School Filmen. Bien, he tratado de resumir esos tres temas grandísimos, ¿no? De una manera, pues, bien puntual y bien a la vena, bien táctica, que es a lo que queremos específicamente llegar y entender cómo funciona, pues, el negocio y la internacionalización. Porque cuando hablamos de Marketplace y de Full Filmen, estamos hablando indirectamente de e-commerce, pero no de un e-commerce regular, sino estamos hablando del e-commerce cross-border, ¿ok? ¿Qué es e-commerce cross-border? Pues, el e-commerce cross-border, nuevamente, es todo este comercio transfronterizo que existe, ¿ok? Un e-commerce normal, y todavía no empiezo, por si acaso, no es que nos estemos pasando el slide, pero un e-commerce normal, solamente para enmarcarnos, es que si yo, por ejemplo, vendo zapatos y hago mi página web, y mi página web tiene un carro de compras, y la gente me puede comprar por esa página web, eso es un e-commerce regular. Pero un e-commerce cross-border es aquel comercio electrónico que tiene la capacidad de administrarse de repente desde un país de origen, como Perú, pero vender, no en tu país, Perú, sino vender en Estados Unidos, en México o en Canadá. Eso es e-commerce cross-border. Bueno, dicho esto, vamos a empezar un poco a hablar acerca de los niveles del comercio electrónico, primero. ¿Por qué menciono los niveles del comercio electrónico? Y porque es vital que yo sepa que esos son los niveles del comercio electrónico. Primero, porque tengo que saber que si quiero digitalizarme, necesariamente tengo que pasar por esos cuatro grandes pasos, ¿ok? El primer nivel es el primer más easy, más fácil, que es el WhatsApp, ¿ok? Todos tenemos un WhatsApp aquí, todos hemos cerrado negocios por WhatsApp, etc. El segundo nivel son las redes sociales, que también es como ya estoy profesionalizando mi negocio, pues ya estoy entendiendo bien cómo funciona, comienzo a vender por TikTok, por Instagram, por Facebook. Y el tercer nivel es la página web, ¿ok? Quiere decir que yo ya tengo, yo soy una empresa profesional, necesito una página web para participar en ferias, necesito una página web para presentar esta página a potenciales compradores, si es que estoy exportando, ¿no? Y comienzo, pues, a utilizar esta herramienta como mi centro de cosas, donde van a llegar absolutamente todas las visitas y oportunidades comerciales. Es el cerebro de la página web. Y finalmente, en el cuarto peldaño, vemos que dice Amazon. Y cuando coloco Amazon es porque me refiero a Marketplaces. Por eso mencionaba hace un momento, si yo voy a hablar de páginas web, voy a hablar de Marketplaces, tengo que hablar necesariamente de este tipo de gigantes del Internet. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el Marketplace es un nivel más del comercio electrónico? Ustedes se preguntarán. Sencillamente, ¿por qué? Porque también es un canal de venta. En otras palabras, lo que estamos viendo hoy son canales de venta. Para los que se han ido conectando, porque ahora veo que hay 32 de 25 que iniciamos. Bueno, yo soy Luis Miranda, yo soy director de SmartRats. No lo mencioné, pero igual lo digo hoy. Y como dije, hay varias por ahí, de repente, empresales que me conocen, o me han visto en atendidas por las estaciones. Pueden buscar un poco más de mí en LinkedIn, como Luis Miranda, para que vea que hace 8 años fundé esta compañía y por qué hoy ProPerú me invita a hablar no solamente de la parte teórica, sino de la parte práctica de lo que es realmente planificar, ejecutar, monitorear y poner en marcha un proyecto de e-commerce y de comercio electrónico. ¿Ok? Comercio electrónico transfronterizo. Bien, sabiendo estos niveles del comercio electrónico, yo me tengo que preguntar como empresario ¿en qué nivel me encuentro yo? Si yo quiero salir a vender al extranjero, el nivel 1 no te sirve de nada. El nivel 1 es solamente para que vendas local y digamos de una manera micro. Si tú quieres ser pequeño, mediano empresario, tienes que comenzar a trabajar los tres niveles que vienen. Es vital para el crecimiento empresarial que yo asimile y entienda que tengo que invertir en activos digitales. O sea, cada vez se vuelve más complejo tener un negocio. ¿Por qué? Porque antes uno decía, bueno, voy a tener un negocio, voy a rentar un lugar, voy a invertir en implementarlo, etc. Pero ahora ya no. Ahora es al revés. Voy a invertir en primero hacer mis activos digitales. Si funciona el negocio, me atrevo a abrir una tienda física. Ahora funciona al revés. Los negocios funcionan así en Estados Unidos, en Europa. ¿Ok? ¿Quiere decir, Luis, que el tema de abrir una tienda ya no es válido? No, es válido. Sí, lo puedes hacer. Pero desde mi perspectiva empresarial, y después de haber visto pues muchas compañías, me di cuenta que es mucho menos riesgoso y tienes mejor control si tú inviertes tu dinero en estos niveles de comercio, en tener tus niveles de comercio electrónico cubiertos. ¿Ok? Vamos a hablar primero de las páginas web de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Por qué debo tener una página web? A veces al empresario le cuesta entender esto, aunque no crean. Me he juntado con muchos empresarios a dar asesoría, a ejecutar sus proyectos, y muchos me dicen, Luis, ¿por qué una página web está tan cara? Y está tan cara porque así es simple una página web, ese es tu eje rector, tu cerebro, de cualquier acción digital que tú quieras hacer. Ahora, lógicamente, ¿puedes conseguirte páginas web de 500 soles en Wilson? Sí. Sí lo puedes hacer. Pero eso ya pasó al olvido. Si tú quieres ser un empresario profesional, vender al extranjero, que tú recibas visitas y tengas una página web segura, que cargue rápido, que tengas a alguien que te atienda, si es que la página web se cae, si quieres darle mejoras, etc. Si tienes que tener las credenciales de tu página web, distintas cosas de calidad, hay temas de calidad que eventualmente te van a costar. Y tienes que entender eso. Dicho esto, ¿yo tengo que tener página web porque me da visibilidad? Sí. Voy a una conferencia en ProPerú, voy a una feria en ProPerú, te dicen, tu página web en dos idiomas. Ah, no, no tengo. Esa es una primera barrera para, un primer indicador para entender que tu negocio aún sigue siendo micro. Y los empresarios en el extranjero están buscando comprar a empresarios pequeños y medianos. No busca empresarios micro. Entonces, tienes que entender el valor de una página web en los negocios. Una página web te da visibilidad. Dos, alcance. ¿Por qué alcance? Porque el empresario que te quiere comprar, pues te puede ver aquí, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos. Tienes un alcance global con tu página web. Tres, aumenta sus canales de venta. ¿Y por qué aumenta sus canales de venta? Porque lo mencioné hace un rato. Pero, si yo implemento un e-commerce o creo una página web de consulta, entonces eventualmente la gente viene y cotiza y me dice, quiero trabajar contigo. Voy a enviar una cotización por tu página web. Aumenta un canal de venta. ¿Ok? Y rentabilidad. Si yo sé utilizar de una manera adecuada, con publicidad, mi página web, mi página web puede alimentarme de clientes potenciales. ¿Ok? Por eso tendrán una página web hoy, invertirlo en una página web hoy una vez. ¿Es rentable? Sí es rentable. ¿Necesario? Sí es necesario. Para todas las categorías, unas más que otras. Si tú eres un empresario, una empresaria que vende productos de consumo masivo, voy a inventarme, no sé, ya me pondrá el caso en el chat. Si es que pueden ir escribiendo con qué tipo de empresario estamos hablando hoy, qué vendo, qué comercializo. Para ver qué tan importante para ti es una página web. Y qué tan importante es que tú inviertas y cuánto en una página web. Si me dejan sus comentarios en el chat, yo voy a ir leyéndolos para más o menos orientar y saber hacia dónde los datos que necesitan que son importantes. Entonces, una página web puede ser rentable. Es decir, por ejemplo, mi compañía, aquí lo tengo en mi pecho, mi compañía se llama Smart Brands. ¿Ok? Y lo conté que yo la fundé hace 8 años, entre otras actividades comerciales que yo realizo. Entonces, mi compañía se alimenta de clientes potenciales grandes. Nosotros tenemos muchos clientes grandes en cartera, nacionales e internacionales. ¿Cómo llegan estos clientes? ¿Cómo se enteran del valor agregado que nosotros tenemos? Sencillo. Entra a mi página web, ven todos los servicios que tenemos. A www.smargarnas.com.pe Ven los servicios que tenemos de transformación digital y publicidad. Me dejan su contacto y me dicen, tengo este proyecto que quiero trabajar, quiero cotizar con ustedes. Entonces, el proyecto se puede, sí o no, dar, pero es una oportunidad de venta para mí, como empresario. ¿Verdad? Y eventualmente he invertido en mi página web que me genera clientes potenciales, que me genera más negocios. ¿Esto es vital para seguir avanzando? Pues sí, es vital en los negocios tener entonces una página web. ¿Ok? Bien. Dicho esto. Ya tenemos ahora 41 conectados. Excelente. ¿Por qué los cibernautas utilizan una página web? Primero porque todos quieren encontrar información. O sea, si yo quiero hacer negocios internacionales, tengo que entender que mis compradores internacionales quieren saber de mí, quieren saber con quién voy a cerrar negocios. ¿Quieren estar en contacto con las familias y amigos? Sí. Las razones por las cuales los cibernautas usan internet. Todos quieren estar en contacto, quieren mantenerse al día de eventos, noticias, quieren ver videos, TV shows, buscan cosas en internet. Entonces, estas son las principales razones por las cuales alguien la ve en internet. Dicho esto, ¿puedo desarrollar una página que resuelva estas necesidades? Sí. Y lo puedo hacer. Entonces, es vital que yo entienda que la página web es mi eje rector nuevamente de todas las acciones digitales. Y cuando hablo de acciones digitales, ¿a qué me refiero? Publicidad digital. Puede ser en TikTok, puede ser en Instagram, puede ser en Facebook. Publicidad en Google. Publicidad en YouTube. Publicidad en Amazon. Todas estas publicidades pueden llevarme a mi página web. Yo puedo configurar publicidades, ¿para qué? Para que las personas que estén buscando productos que yo venda, ingresen potencialmente a la página web que yo tengo. ¿Ok? Entonces, por eso mismo, es vital que yo entienda la importancia de la misma. Por ejemplo, estoy leyendo aquí que ya están dejando algunos datos. Soy emprendedor. Ofrecemos café sin concierto orgánico. Somos caficultores. Yo tengo un detalle común entre las palabras emprendedor y empresario. Y les voy a explicar por qué. Esa es mi percepción. Ese es mi punto de vista. De repente ustedes lo pueden compartir. De repente ustedes no lo comparten. El emprendedor es aquel que está iniciando. Menos de un año en el mercado. Compra y revende. Compra y revende. No hay más magia que eso. El emprendedor puede ser alguien que importa un producto y lo revende. Eso es ser emprendedor. No hay más magia. No hay más trucos empresariales. No, no lo hay. Eso es ser un emprendedor. Un emprendedor es aquel que está recién iniciando y que no entiende las complejidades de un negocio. Un empresario distinto. Un empresario analiza ventas, logística, administración, marketing, finanzas. Eso es un empresario. Entonces tú tienes que ver. Bueno, yo estoy de este lado más analítico, estratégico o soy más neófito. Importo, vendo, importo, vendo. Eso para mí es ser emprendedor. Y esto para mí es ser empresario. Yo soy empresario. Cada vez que voy a una conferencia les digo. Yo, particularmente Luis Miranda, soy empresario por estas razones. Ustedes también tienen que entender en qué posición están. Es importante. Alguien que vende café, y lo vamos a mostrar porque justo he puesto el ejemplo de café. Tiene un potencial muy alto y grande en el extranjero. Así es simple. ¿Ok? Pero la desventaja y ventaja que tenemos aquí en el Perú es que todavía hay empresarios cafetaleros que son no digitales. Que se dedican más a la reventa. Pero no saben las oportunidades que se están perdiendo de vender en marketplaces internacionales. ¿Es necesario que tenga una página web? Sí es necesario. El mundo consume café. Es más, yo estoy ahorita consumiendo mi café. Es necesario. El mundo consume café. Y los productores por los cuales los peruanos compiten son colombianos, panameños, guatemaltecos. Que tienen un muy buen café. Entonces, hay una buena oportunidad. Aquí hay un mercado cerquísima en Norteamérica, en Estados Unidos. No cruzando el charco, no Australia, no. Aquí en Estados Unidos. TLC. Dice, una hora, perdón, no, nada. Cinco horas de vuelo en DHE. Hay oportunidades. Aquí nos dicen, vende maquinarias usadas de imprenta al extranjero también. Qué interesante modelo de negocio. El tema es, ¿quién compra este tipo de maquinarias? ¿Cuál es el target específicamente? Para poder ver cuál es el canal adecuado para este tipo de productos. Antes nos dice, si utilizas TikTok, ¿te haces visible tu negocio? Sí. TikTok e Instagram. Y YouTube Shorts, los tres. Todo lo que son Reels hoy en día, es algo que me genera mi venta. ¿Ok? O sea, no es asegurado. Si haces un buen Reel y utilizas un buen hashtag, puedes eventualmente, puedes eventualmente, nuevamente, alcanzar una buena cantidad de clientes. Lo puedes hacer. Entonces, el reto del empresario, ¿cuál es? Contratar una agencia que le haga los Reels. Porque nosotros somos empresarios. Nosotros no nos vamos a sentar a pensar acerca de creatividad. Foco en nuestro negocio. Para todos los empresarios que están aquí. Foco en tu negocio. No pretendas hacer algo que lo pueda hacer un tercero y mejor. Nosotros tenemos muchas creencias. Los empresarios tienen muchas creencias. Ah, no. Nadie lo puede hacer mejor que yo. Esa es una creencia. Esa es una creencia que no te permite acelerar tu negocio. Entonces, los canales digitales que mencionamos en su momento, los niveles de e-commerce, son vitales, sí. Hay que utilizar empresas que lo hagan mejor que nosotros y que nos ayuden y que tengan la maquinaria para hacerlo, sí. ¿Ok? Bien. Willis dice, soy productor de millones de alpacas. Excelente producto. Excelente producto ahora que se viene en invierno en toda Norteamérica. Nueva York, New Jersey, Canadá. Y todos los estados que después, Pensilvania, que están más al norte de la Florida, que es donde nosotros tenemos otra compañía también, que ya los voy a contar más adelante. Vamos a ir respondiendo. No, no se preocupen. Vamos a ir respondiendo a todos los que vamos acá. ¿Cuáles son las webs más recomendadas? Hay dos tipos, lo mencioné hace un rato. La web informativa y el e-commerce. Dependiendo de lo que yo venda, por ejemplo, aquí nos comentaron, Aldo, Aldo Altamirano. Vendo maquinaria usada para el extranjero. A Aldo no le conviene un e-commerce porque su maquinaria requiere una previa consulta. Aldo requiere una página web informativa, por ejemplo. Por eso depende del modelo de negocio que tú tengas, yo te puedo recomendar la web que tú necesites. De repente el del café puede necesitar un e-commerce, pero tienen que entender algo. Un e-commerce es un sistema vivo, señores. Las páginas web no son adornos tiradas ahí en la nube, no. Son sistemas vivos y como son sistemas vivos necesitan mantenimiento, administración y una buena administración, gestión de inventarios si vas a hacer un e-commerce, promociones, etc. Es un sistema vivo. Si yo no entiendo eso y voy a hacer una página web para tirarla al olvido, entonces mejor no la hago. Es como que yo rento un local y lo tengo sucio todo el día. Imposible. Esa misma lógica hay que llevarla al mundo digital. No hay sistema que yo pueda desarrollar que pueda dejar donde la abandona. No puedo hacer eso. Porque lo digo porque a veces muchos empresarios se quieren meter en el tema de e-commerce, sí, que yo quiero entrar. Pero tienen el activo, invirtieron y ahí dicen, ¿qué sigue? Su personal no está preparado para recibir ventas por internet. Su personal es reacio por las ventas por internet. La fuerza de ventas dice, no, me está quitando la página web. Me está quitando clientes en la página web. No la voy a recomendar. Es un cambio cultural. Yo adotar un e-commerce. De repente la web informativa es mucho más sencilla de manejar. Por eso desarrollar webs informativas es más económico que desarrollar un e-commerce. Una web informativa te puede costar mil dólares. Un e-commerce te puede costar el doble. Dependiendo de la cantidad de productos que tengas. Entonces, hay que entender esa, digamos, ese detalle, ¿no? En e-commerce la gente te puede comprar 24-7, sí. Tú tienes que saber tener protocolos de atención, procesos de envío. Entonces tienes que aprender a entender cómo funciona también tu e-commerce antes de aventurarte a invertir por uno. Bueno, para eso, ¿qué es importante? Estas reuniones, que te capacites, que pidas asesoría. Olvídate de las creencias antiguas de decir, no, lo puedo hacer todo yo, voy a verlo por YouTube. Gracias, no. Foco en tu negocio. Yo puedo darme el lujo de ver cosas en YouTube, de experimentar con inteligencia artificial, de ir a conferencias para ver más cómo funcionan estos negocios, porque es mi negocio. Yo lo vendo. Bueno, yo no lo desarrollo, pero mi equipo lo desarrolla. ¿Cómo puedo yo darles a ustedes mejor información si yo no me informo de estos temas? Yo creo que estoy metiendo en el mundo digital. Pero a veces yo veo empresarios que meten mucha energía. Sí que yo lo puedo hacer, sí que lo voy a investigar yo mismo. ¿Para qué? Te quitas foco al negocio. A tu propio negocio le quitas foco por preocuparte de cosas que no deberías preocuparte. Esa es una recomendación desde mi experiencia empresarial. No desde una teoría. Desde mi experiencia empresarial. Ya tenemos 50 conectados. Genial, iniciamos hace 20 minutos con 25. ¿Qué tiene que tener pues una web informativa? Contenido relevante, colocamos aquí. Una navegación intuitiva. A veces, lo mencionamos hace un momento, ¿no? Yo soy un empresario que no estoy dispuesto a invertir porque no entiendo cómo funciona esto. Así que voy a mandar a hacer a Wilson. Y en Wilson te hacen cualquier cosa donde todo el mundo te hackea, te roban tu información, se roban tus contactos, etc. Y tu navegación, o sea, ahora una página es como que tengo que tener una página donde la gente que navegue en la página se sienta a gusto de navegar. Eso se llama navegación intuitiva. Que la gente sepa por dónde ir, dónde dar clic, etc. Es un detalle importante. La gente deja las páginas web o deja de realizar páginas web porque no se entiende, porque no cargan, porque los videos no funcionan, porque las imágenes no funcionan, etc. Tienes que tener tu página web con una sección de preguntas y respuestas y un formulario de contacto sí o sí. Son puntos importantes. Golbert nos dice, entiendo que esa sesión se trata de marketplace o página web y full film para exportar a Estados Unidos. ¿Cómo puedo posicionar una página web en el mercado norteamericano? Excelente pregunta. Vamos a ir respondiendo eso a Golbert. Porque para yo vender en el extranjero tengo que entender la importancia de algo. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque yo estoy metido, señores, en un negocio. ¿Ok? Nuevamente, los que me están escuchando, están escuchando desde que inició esta sesión. Yo he recibido aquí en mi oficina más de 50 empresarios con muchas creencias y que no entienden la naturaleza de esto. Si no entiendes la naturaleza de un e-commerce, de una página web, ¿Cómo puedo aventurarme a invertir en el extranjero, a competir con compañías grandes si tengo un mal producto, si tengo una página web que no carga, si no quiero invertir en publicidad? Paso a paso, señores. Primero vamos por la importancia. Ya lo saben. Ya estamos entendiendo por qué es importante. Pero, y como vamos a responder a Golbert más adelante, van a ver cuáles son los requisitos que necesito para vender al extranjero. Genial. Aquí me está poniendo que Gérald Argumedo, producimos y vendemos productos de plásticos para el hogar. Genial, un buen producto. Un buen producto que está muy arraigado en mercados, ¿no? Muchos lugares que venden plástico. ¿Cuántos de esos negocios hoy están digitalizados? ¿Por qué? Porque tengo que ver quién es el target que está en internet navegando que puede comprar estos plásticos. De repente el empresario joven, ejecutivo jóvenes como yo, o de repente familias jóvenes, ¿no? Habría que ver bien Gérald ahí el análisis de quién es el público del que quieres dirigir. Sistemas de ventas para farmacias. Llevo más de un año en mi localidad aún. Sistemas de ventas para farmacias. Ah, ok. Entiendo que este, ya entiendo que este sistema es como el que yo compré una vez, cuando yo hace muchos años emprendí en un restaurante, también compré un sistema para restaurantes. Entiendo que Anderro también vende un producto similar, ¿no? Chris le dice, Hola, ¿se puede ayudar para comunicar vía las redes digitales? Ni hay necesidad, estoy cambiando de carrera y actualmente estudio en una escuela informática. No entiendo bien tu pregunta. Estás cambiando de carrera y actualmente estudias en una escuela informática, ingeniería, informática y todo ello, me parece que son carreras un poco de vanguardia, o sea, que están de tendencia, ¿ok? Antonio Orellana dice, Buenos días, mi negocio son las conservas de pescado. Me interesa incursionar en e-commerce. Excelente, Antonio. Entonces te tienes que quedar hasta lo último de la sesión porque hay información interesante. Y eso es todo. Y Chris, déjame tu comentario bien porque no entendí específicamente dónde vamos. Porcentaje de 16 y 64 años que compran algo por internet cada semana. Esto es data no peruana, ¿ok? Esta es data, si vemos aquí, de varios países. ¿Verdad? Yo he marcado aquí en blanco, si nos damos cuenta, el promedio del mundo, ¿no? Pero, ¿cuál es de hecho, digamos, los principales países más digitalizados? Está Estados Unidos, está UK. Yo soy primero en foco de Estados Unidos, ¿no? El 57% son personas que compran entre 16 y 64 años. Ejemplo. Os voy a dar un ejemplo sencillo. Yo les conté... Yo conozco a Estados Unidos mucho tiempo. Fácil hace ya unos ocho años. Voy, vengo, tengo negocios en Estados Unidos. En serio, me va súper bien. Conozco el público hispano que vive en Estados Unidos y conozco el público norteamericano. No lo he visto. O sea, perdón, no es que no lo haya vivido. Lo he vivido, lo he visto. Personas de 65, 70 años comprando por internet. Publicidad en Facebook. Les gustó un producto. Entran a la página y compran. ¿Por qué esa idiosincrasia la tienen en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque el americano sabe que no es como Perú, ¿verdad? Que a veces tenemos aquí problemas de seguridad, mucha estafa. Allá no. ¿Ok? Allá las personas de 70, yo ya lo he visto, más de una persona norteamericana e hispana comprando cosas por internet. No les digo que es un buen resultado de una muestra, pero sí es un indicador, sí es una señal de la facilidad con la que la gente allá compra por internet. Dicho esto, lo mencionamos hace un momento. Un e-commerce es un lugar, a diferencia de una página web particular, normal. ¿Ok? Un e-commerce es un lugar donde tú tienes un carro de compras, pones productos, pones precios, y ahorita vamos a dar ejemplos, y la gente compra. Te pueden comprar en la madrugada como te pueden comprar temprano. ¿No? Yo tengo casos de muchos clientes que me dicen que la pandemia les fue súper bien, invirtieron en su e-commerce, y cada vez que llega una venta, hay un sonido de caja fuerte que tú puedes activar. Y ustedes no saben la sensación que se siente escuchar que tu caja fuerte se abre y se cierra, se abre y se cierra, teniendo ventas. ¿Cuánto debe ser mi margen aproximadamente en el e-commerce? Tu margen puede ir del 10 al 25%. En un e-commerce, si tú vendes por internet tus productos, tu margen tiene que ir del 10 al 25%. Inclusive, si eres productor directo, mucho más. ¿Ok? Estamos hablando de márgenes mínimos ahorita. ¿Ok? ¿Cuántas son las ventas diarias que yo debo de tener? Aproximadamente ustedes, todos los que se metan a e-commerce, tienen que apuntar a tener mínimo 5 ventas diarias. Yo tengo que trabajar para lograr mis 5 ventas diarias por internet. Sí o sí. Luis, ¿y cómo genero 5 ventas diarias por internet? Con publicidad. Con publicidad. Es la única fórmula que te va a terminar ayudando a vender por internet. Si yo tengo 5 ventas por internet y mi venta promedio son 25 dólares. ¿Ok? Quiere decir que yo al día hago 125 dólares. Esto es una máquina que vende todos los días, se supone. Voy a vender en promedio 28 días. Quiere decir que al mes, tú deberías estar vendiendo en un e-commerce, con buenas promociones y con publicidad, 3.500 dólares. ¿Y cuánto debo invertir de esos 3.500 dólares de venta que hago en publicidad? Por lo menos entre 500 dólares aproximadamente. 500 dólares de publicidad tengo que invertir a 1.000 dólares aproximadamente, dependiendo del producto que yo tenga, para lograr esa cantidad de ventas. ¿Ok? Lo menciono como dato para que ustedes vayan tomando apunte. ¿Y cuánto pues me representa esos 1.000 dólares de publicidad? Más o menos el 25%. Es más o menos lo que corresponde, pues invertir de mis ventas en publicidad. Ahora, 5. No te digo que es el punto de equilibrio de tu negocio. Te digo que es lo que tenemos que primero apuntar. ¿Ok? Eso es un e-commerce. No confundamos e-commerce con marketplaces. E-commerce, yo tengo el control. Es mi página. Yo invertí en ella. Eso es. Un marketplace es falabella.com, Amazon, eBay, Walmart, Etsy. Victoria nos dice, ¿actualmente e-commerce los usan las tiendas por departamento? ¿Puede ser un ejemplo de YouTube Promark? No, eso no es un e-commerce. Las tiendas por departamento tienen marketplaces. ¿Ok? Ese es el nombre adecuado. ¿Por qué? Porque las tiendas por departamento, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, Promark, ingresan a un producto y ahí te aparece quién es el dueño del producto. No lo es Promark. Te dice, este es vendido por, vamos a inventarnos, Periquito de los Palotes. SAC. Este producto es vendido por Periquito de los Palotes SAC. Entonces, ya cuando ocurre ello, Promark te está diciendo, no lo vendo yo como Promark, lo está vendiendo Periquito y se lo estás comprando a él, pero en mi página. Eso se llama marketplace. Un e-commerce, tú tienes el control. Tú subes tus productos, tú subes tus precios, pero son todos, estas existencias son tuyas. No es de otra empresa. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. E-commerce y marketplace, lo distinto. El boom del e-commerce latinoamericano. Nosotros estamos todavía, y aquí lo estamos viendo, la comparación 2022 con el proyectado 2027, estamos hoy ante una oportunidad tremenda para seguir desarrollando e-commerce dentro de Perú. Países como Brasil, México, Colombia, ya están más desarrollados, ¿ok? y eventualmente tienen más oportunidades de vender por internet. Yo he conocido muchos empresarios colombianos porque tenía la oportunidad de dar conferencias también para entidades en Colombia y me sorprende todos los rubros digitalizados que hay. Por ejemplo, por ejemplo, serigrafía. Mucha serigrafía, esto que vemos estampando en Gamarra, esto que vemos estampando en Wilson, estos negocios digitalizados. Muchos. Estos negocios que apuntan a vender en mercados nutricionales, o sea, por ejemplo, esto se llama almendras, matequía de maní, ¿no? Que se produce en Colombia, se vende por internet. Y del internet, después de venderlo por internet, salto al canal tradicional, que son tiendas. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo podamos entender y saber. Factores que influyen en el momento de comprar en línea. Por ejemplo, ya, yo quiero, ¿ok? Uno dice, yo quiero, no sé, vender con e-commerce. ¿Qué tengo que tener en cuenta para salir al mercado y vender en e-commerce? Primero, tengo que tener en cuenta que la gente compra en internet si ve un delivery gratis. Ustedes saben que si ves en Rappi, en pedidos, ya, solamente en esta plataforma que también son marketplaces, pero en apps, y ves delivery gratis, ah, vamos a comprar aquí. Entonces, el delivery gratis es el mejor detonador si es que yo quiero entrar a vender por internet. Cupones y descuentos también, eso es lo importante. Los reviews, si quiero vender en Estados Unidos, tengo que entender que tengo que obtener reviews. Estrellas, rates, como se le dice. ¿Ok? Otro factor que influye es la facilidad para que te retornen las cosas. Especialmente para aquellos que venden productos textiles, ropa. Si tú desarrollas un e-commerce, tienes que tener un protocolo de devolución. Imaginemos para la persona que compró los mitones, perdón, que vende mitones, hechos de paca. Justo se compró un mitón y no le quedó bien. Vamos a inventarnos, pero no le quedó bien. Si tú tienes una muy buena política de devolución, la gente va a tener esa seguridad de que te va a comprar más rápidamente porque si pasa algo, eventualmente, te lo pueden devolver. ¿Entonces es un factor que influye al momento de la compra? Sí es un factor que influye al momento de la compra. ¿Ok? ¿Cuáles son los medios de pago más utilizados? Si yo pienso en el mercado norteamericano, tengo que tener en cuenta lo siguiente. No puedo pensar en Newbie y si esas cosas, si C-Pay, no, olvídense. Si yo pienso en el mercado norteamericano, mi página web tiene que aceptar Paypal, tiene que aceptar Amazon Pay, Apple Pay, ¿Ok? Que son las tres plataformas donde el americano o norteamericano se siente seguro de pagar porque son marcas que conocen. Esas tres son vitales, básicas para cualquier comercio electrónico que quiera, pues, incursionar en las redes extranjeras. Pero la gente hoy está comprando por billeteras digitales, tarjetas de crédito, transferencias bancarias, pago contra entrega cada vez menos, ¿No? y otros medios de pago que pueden ser criptomonedas y estas cosas. ¿Cuáles son las tecnologías? Ahora, hablo de e-commerce, tengo que entender las tecnologías que existen en el mercado. la más usada es WooCommerce. Aquí está, WooCommerce. ¿Ok? Esto es en Perú, ojo. Luego tenemos Apitex, que es una plataforma tecnológica, pero para compañías grandes. Luego tenemos Shopify, que también es una muy buena plataforma si quiero vender en Perú y en el extranjero. ¿Ok? Shopify es muy bueno. Para extranjeros, WooCommerce y Shopify, los dos. Las dos tecnologías que si alguien desarrolla la web, puede hacerlo por WooCommerce o por Shopify. Magento, que es otra tecnología algo cara, ¿Ya? PrestaShop, B-Sale y OpenMarket. Y de ahí hay otras más chiquititas. Pero hoy liderando está WooCommerce, que es una de las tecnologías que yo tengo que usar si quiero desarrollar una página web. Segundo punto, vamos a hablar de los Marketplaces. Ya hemos entendido, ¿Ok? Ya hemos entendido muy bien lo referido a qué cosa? A páginas web e e-commerce. Ahora vamos a hablar de un Marketplace. Un Marketplace es una plataforma donde están vendedores, varios vendedores, ¿Ok? Donde existen compradores, es una página web grandota, como un mercado. Ya es una página web que es como un mercado que alberga varios vendedores, varios compradores y eventualmente esta página web también te da el soporte de logístico. Si alguien me compra ¿Quién lo envía? Eso es el soporte logístico. ¿Ok? Este es un lugar donde confluyen todos esos tres players. Elección de un Marketplace adecuado. ¿Qué tengo que ver? Primero tengo que ver que el Marketplace sea de experiencia usuaria intuitiva, seguridad de datos, integración con sistemas, oportunidad de crecimiento, que sea un Marketplace que sea bueno, que en el futuro diga a este Marketplace voy a estar porque está, es potencialmente, va en crecimiento o es grande. Que tenga herramientas de marketing y soporte técnico. Una buena decisión acertada, una buena elección de un Marketplace es, se puede reedituar en ventas. Ahora, uno de los Marketplaces más famosos que conocemos ¿cuál es? Amazon.com. Amazon.com es el Marketplace líder en Norteamérica. Es la marca más posicionada en Estados Unidos. Cualquier empresario norteamericano o ciudadano norteamericano, México, Estados Unidos y Canadá, va a conocer a Amazon como página web. Todos. Amazon es un sinónimo de confianza para la idiosincrasia norteamericana. Entonces, el simple hecho de que tú le digas a un empresario yo vendo en Amazon, ya le estás diciendo ah, has pasado los estándares de calidad de Amazon y hoy pues eventualmente puedes meter en esta página y como saben Amazon es disponible en mercado norteamericano entonces quiere decir que tu producto tiene garantía de comillas. ¿No? Aquí estamos viendo un poco de estadística ya de Norteamérica ¿de qué cosa? De las esas son las visitas que existen hoy. ¿Ok? Versus ¿qué cosa? A nivel internacional de otras páginas web. ¿De qué se destaca Amazon? Variedad de producto entrega rápida y servicios como Amazon Prime. ¿Ok? Según estatista Amazon registró una venta anual por encima de los 513.500 millones de dólares a nivel mundial. Solamente como dato antes de pasar a Exit. Amazon tiene 2 billones 2 billones billones de personas navegando en su web de manera mensual. ¿Ok? 2 billones no millones no M con B billones navegando en su página web de manera mensual. Si tú comparas Amazon pues con falabella.com falabella.com es como una arena una arenita pero es una playa o una cosa así. Es increíble la presencia que tiene Amazon en todo Norteamérica. Amazon.com ¿Ok? Otra página buena es Exit. ¿Ok? Esta es otra página buena. Uy, ya tenemos 58 conectados. Buenísimo. De los 25 que iniciamos. Exit. Ustedes pueden entrar a Exit.com ¿Cuál es la particularidad de Exit? que es mucho más pequeño que Amazon. Tiene 400 millones de personas navegando. Amazon tiene 2 billones. Exit es más pequeño que Amazon pero mucho más grande que falabella.com y todos estos monstruos que hay en Latinoamérica. Exit es especialista en vender cosas hechas a mano o sea muy bueno para las artesanías y para textiles. Esas dos categorías son su fuerte. ¿Ok? Cosas hechas a mano textiles y artesanías. Ahora como son cosas hechas a mano en esta página web tú inclusive encuentras diseños te venden diseños te vende este diseño que yo hice a mano para que tú luego lo imprimas de repente. Te lo venden. Todo lo que es hecho a mano señores un diseño digital es hecho a mano así como yo hago mitones puede ser que esté hecho a mano a máquina esta es la página adecuada para ese tipo de productos ¿no? Bisutería también adecuada para este tipo pues de marketplaces estos son marketplaces lo que he mencionado hace un momento son marketplaces no son e-commerce ¿qué quiere decir que en este marketplace vas a encontrar muchos vendedores también igual que tú? Buena pregunta de Pablo Urrutia estas plataformas señores son norteamericanas ¿qué quiere decir? que los empresarios latinos o personas naturales no tienen acceso a esta página ¿ok? esa es la cruda verdad o sea yo como empresario en el caso yo no tengo razón social si ustedes no tienen razón social en Estados Unidos si no tienes cuenta bancaria en Estados Unidos muy difícilmente puedes vender acá de manera profesional ojo de manera profesional puedes crearte una cuenta sí pero Amazon paga te va a pagar a una cuenta norteamericana y si tú no le entregas tu cuenta norteamericana nunca vas a activar tu cuenta de ventas ¿ok? si tú quieres vender de manera profesional y ahora vamos a ver una empresa que trabaja con nosotros que vende de manera profesional con datos no hay humo como se dice todos estos son datos reales pero la barrera que se tiene pues aquí en Latinoamérica es que la única forma de vender aquí es que tengas una empresa forma profesional ojo es que tengas una empresa en Estados Unidos y vendas a través de estos canales antes nos dice cuando Falabella era alinio era muy bueno en sus tiempos de entrega ahora es Falabella se demora a veces te llega muy mal la tarde puede ser que sí el tema de la última milla siempre es un problema para todos los e-commerce siempre ¿por qué? porque depende de otro operador no de la misma página 60 conectados bueno ahora déjenme presentarles esta tienda que ustedes ven es mi tienda dentro de amazon.com aquí les he dejado el link www.amazon.com slash peruweekend si ustedes entran desde su celular los invito a que entran desde su celular celular van a poder ver mi tienda y ahora tú dirás una tienda dentro de otra tienda sí ¿y por qué amazon te permite hacer eso? primero porque amazon como tiene es un gigante del internet entiende que hay muchas personas muchos empresarios como yo que sirven de catapulta para otros por ejemplo yo les conté que para yo tener esta tienda y ahí se ha dejado el link para yo tener esta tienda primero he tenido que cumplir requisitos yo soy un seller profesional de amazon o sea yo como luis miranda soy seller profesional certificado mi tienda es un lugar para seller profesional de amazon y estas marcas que ustedes ven aquí son empresas peruanas que hoy están vendiendo con nosotros ¿ok? ¿qué quiere decir? que justamente la consulta de pablo si yo no puedo ir a estados unidos a través a través de quien si puedo ir ahora todas las marcas pueden vender a través de mi tienda porque mi tienda está registrada en estados unidos porque mi tienda es una compañía en estados unidos y porque yo puedo recibir cualquier tipo de exportación que salga de cualquier parte de latinoamerica porque claro amazon quiero que entiendan todos amazon no es importador de ningún producto o sea si yo le quiero enviar a amazon y ustedes que saben de exportación imagino que quiere vender al extranjero tiene que salir de exportación si yo quiero vender al extranjero de manera profesional tengo que exportar mi producto de perú y si yo quiero vender a estos gigantes del internet mi producto tiene que llegar a alguien ¿verdad? por eso el tema de hoy se llama fulfillment y almacenaje ¿por qué? porque todo está amarrado todo es un medio ambiente de lo mismo yo no puedo pretender vender al extranjero desde Perú eso no se hace eso no funciona y lo que vas a hacer es simplemente versus tu competencia nadie te va a comprar porque no vas a ser competitivo porque tu delivery no te lo va a permitir hacer dependiendo de la categoría en la que te encuentres entonces en esta tienda nosotros recibimos a todos los exportadores peruanos que quieran vender de manera profesional en Amazon.com ¿ok? en Amazon.com y en Exit porque Exit es lo mismo si ustedes ingresan a Exit y de repente ya ustedes creerán que yo les quiero eso no les quiero dar la información completa ustedes ingresen a Exit y a Amazon intenten crear su cuenta déjense cuenta déjense la relación déjense cuenta que te van a pedir datos que no vas a poder completar Exit te pide dirección en Estados Unidos te pide un IT number o un tax ID number los tienes solamente los ciudadanos norteamericanos y las compañías tienen esos números no lo digo yo pueden ustedes verificarlo entonces les contaba que aquí tengo muchos empresarios que trabajan conmigo venden sus productos a concesión se vende se paga se vende se paga se vende se paga así funciona el negocio del comercio electrónico el empresario recibe estadísticas de su producto sabe cuántos cuánto tiene que facturar sabe cuáles son estos datos que tiene que tener en cuenta ¿no? o sea como rotación del inventario quién le está comprando cuánto me han comprado cuántos son los descuentos que me da Amazon o Exi ¿no? ¿por qué? porque también acá hay descuentos en la plataforma ¿cómo creen que gana? la plataforma te descuenta aproximadamente tienen que entender que aproximadamente te descuenta un 22% a 20% en comisiones en general pero tú dirás oye eso es alto quiere decir que mi margen tiene que estar por lo menos al 50 sí tu margen tiene que estar al 50 y ¿me va a dar el número? te va a super dar el número obviamente te conviene hacer envíos grandes ¿de qué vale que yo entre a Amazon para hacer envío de 20 productos? mejor no lo hagas te diría yo como empresario si vas a ir a un mercado norteamericano y tienes todas las intenciones tienes que enviar lotes mayores a 100 sí o sí y si eres una empresa más grande que apunta números gigantes enviar pallets de producto ¿ok? si eres un empresario pequeño que quiere incursionar en la venta internacional mínimo 100 si eres un empresario mediano que entendió que tiene la página web y que ya utiliza este tipo de canales puedes enviar específicamente ¿qué cosa? ¿qué cosa puedes enviar? ¿un pallet? dos pallets tres pallets en un contenedor vía aérea vía DHL como ustedes lo deseen conveniente ¿no? nuevamente por ejemplo nosotros trabajamos con eh Incasur yo hablo con Incasur y a Incasur tú le dices oye Incasur envía 100 productos a ellos no le sumas 100 productos no le sumas 100 productos Incasur que vende Kibujen te dice Luis te voy a enviar un contenedor ¿no? entonces aquel que quiere emprender en el extranjero tiene que seguir el proceso de venta regular de una exportación ¿ok? al final van a ver mis datos de contacto ¿ok? para ver para ver el tema y vamos a responder ahí la pregunta de Goldberg si ustedes quieren salir de la duda ingresen a Amazon.com e intenten crear su cuenta ¿ok? aquí siempre vamos a promover dentro de ProPerú y de mi lado la digitalización de las exportaciones ese es el propósito que tenemos en las marcas pero les tengo que contar la historia completa ¿por qué? porque tú en la teoría Goldberg ¿por qué te dice? habrás escuchado mucho de esto en la teoría cualquiera puede abrir una cuenta en la teoría y por eso hay muchos consultores y les voy a decir off the record a las 58 personas que están conectadas hoy aquí hoy mi compañía SmartBands es finalista ¿ok? de un servicio de innovación ¿ok? de un servicio de innovación de exportación y el día 21 es la premiación para saber cuál de las tres empresas finalistas entre ellas la mía va a ganar el premio de innovación porque hemos sacado esta propuesta de negocio que ustedes ven acá entonces ¿por qué? porque detectamos como Goldberg menciona acá que hay mucha teoría que te dice si puedes abrir tu tienda la abre sí pero yo tengo pensamiento empresarial y digo un segundo a mí nada me cuesta abrirla porque cualquiera la puede abrir el detalle está cómo vendo cómo facturo 7000 10.000 dólares 20.000 dólares mensuales en Amazon eso es el reto y eso se logra en el tiempo y ustedes se están capacitando aquí para que entiendan eso los negocios funcionan así y más en un mercado norteamericano súper agresivo y si ustedes no me creen pueden ingresar a Amazon.com y ver todas las categorías de productos que hay en la teoría si puedes abrir tu cuenta en Amazon si la puedes abrir pero en la práctica si quieres vender es otra cosa yo hablo de la práctica si ustedes quieren profesionalizar sus ventas y facturar ahorita vamos a ver datos estadísticos realmente no a mí no podemos hablar sobre la nada vamos a hablar de datos estadísticos acá este es un tema de lo que nosotros hacemos construcción del perfil creación del listing estrategia comercial estrategia marketing y publicidad gestión de inventarios ustedes dirán señores en la teoría yo puedo entrar a Amazon y vender si puedes vender en la teoría lo puedes hacer ok y es más puedes seguir las instrucciones que hay en internet por internet hay un montón de información el detalle no es crearte una cuenta lo mencioné hace un momento cualquiera se puede crear una cuenta un niño de 18 años se puede crear una cuenta en Perú eso no es para mí empresarialmente responsable cualquiera puede crearse una cuenta en Amazon.com eso no es el negocio el negocio no es crearte una cuenta el negocio es vender y para que tú vendas tienes que tener todo lo que ves ahí tienes que aprender a crear un listing tienes que ver cómo funciona el SEO tienes que tener una estrategia comercial tienes que invertir en marketing tienes que invertir en publicidad tienes que gestionar bien tus inventarios meterte a Amazon y Exit es meterte a un mundo a un mundo señores ya y vamos a vamos a cerrar un poco porque estamos un poco por el tiempo es meterte a un mundo complejo de e-commerce cross border pero nadie te va a enseñar eso nadie te lo va a enseñar ¿por qué? porque todos te van a decir si puedes vender pero ¿cómo vendo? ¿cómo compito con aquel que tiene 5 estrellas que tiene 20 comentarios 400 comentarios que tiene buen precio que tiene buena promoción que envía por Amazon Prime que está seleccionado por Amazon como mejor vendedor que le da ventajas de envío ¿cómo aprendo todo eso? foco en tu negocio foco en tu negocio esto es un ejemplo ¿por qué hablo de la digitalización de las exportaciones? porque yo porque el mindset peruano es el lado izquierdo ah no yo tengo que exportar espinaca en polvo y enviarlo en sacos y ya otro hará otra cosa el margen del negocio está en enviar y vender producto manufacturado pero cuando yo hablo de la digitalización de las exportaciones ¿ya? cuando hablo de la digitalización de las exportaciones ¿ya? hablo de espinaca en polvo por ejemplo 44 dólares el kilo ¿esto dónde se vende a 44 dólares el kilo? en Amazon .com ¿y cuánto se exporta? 4 dólares el kilo aproximadamente el margen de los negocios está aquí en el producto manufacturado y en el canal digital entonces Amazon 360 ¿qué es? marketing marca optimización del catálogo sustenabilidad y fulfillment y expansión vamos a hablar de fulfillment yo no puedo hablar de estar en estos gigantes del comercio electrónico sin pensar en el fulfillment pero eso no te dice la teoría pues la teoría dice tú si puedes vender si créate tu cuenta si tienes 18 años entre crea la cuenta eso es teoría cuando lo llevas a la práctica la teoría ahí es donde el empresario dice oye pero esto esto no me contaron esto no me contaron ¿no? entonces no me contaron ¿ya? eh no me contaron que yo tenía que enviar mi producto y que alguien lo tenía que importar y luego de importar mi producto alguien lo tenía que trabajar y hacer un fulfillment eso no me contaron eso no está en la teoría claro ¿por qué no está en la teoría? porque la teoría no conoce del negocio de la exportación para vender en el extranjero aún así sea en una página web como Amazon tengo que entender el negocio de la exportación si ustedes no entienden eso y creen que solamente vender en Amazon es aperturar una cuenta como abro yo una cuenta en Mercado Libre aquí en Perú están de saque equivocados se los digo yo por toda la experiencia acumulada tengo que entender por eso hemos hablado páginas web e-commerce marketplace y hoy fulfillment hoy fulfillment ¿fulfillment qué es? el fulfillment es el proceso en el cual llega una exportación por ejemplo yo voy a enviar vamos a poner un caso de los mitones que vi por allí o de Jessica que dice que trabajo en una empresa que exporta granos frijoles por contenedor digamos que Jessica envía producto determinado de sus frijoles porque dice oye yo creo que acá hay una oportunidad para frijol canario he visto que en Amazon se vende quiero estar allí genial ¿qué tiene que ocurrir? tiene que llegar tu mercadería a Amazon a los almacenes de Amazon para que se venda ¿verdad? entonces pero Amazon no te va a importar el producto Jessica no te lo va a importar tienes que tener otra compañía que te importe el producto no solamente que te importe sino que te recibe el producto en un warehouse que es un almacén y luego de recibir tu producto en el warehouse almacén tienen que preparar el producto eso se llama full film en ese proceso preparar el producto para enviarlo a un segundo lugar que en segundo lugar ¿cuál sería? los almacenes de Amazon cuando Amazon recibe tu mercadería te dice ya recibí tu mercadería ya puedes publicar eso es un full film entonces tengo que entender que es parte de la cadena ¿ok? eficiencia de costos te da el warehouse sí cumplimiento más rápido de los pedidos también y expansión del mercado también porque te apoyas en un almacén que te puede hacer distribución ¿ok? el full film y el warehouse son vitales para mi negocio de comercio electrónico y tú dirás Luis pero hay muchos costes ahora me dices que hay este también sí, también lo hay pero aunque no lo creas te permite en margen generar ganancias incluyendo el pago de todos estos actores te lo permite entonces el full film también está relacionado a la última milla lo que hablamos en su momento la última milla ¿cuál es? el que hace la entrega de tu producto ¿cuál es la ventaja de trabajo en Amazon? es que el que hace la entrega del producto ¿ok? el que hace la entrega del producto es Amazon tú no te vas a preocupar de eso eso es vital la última milla ¿por qué? porque la última milla hace que el producto llegue no sé por ejemplo mi warehouse está en Miami muy cerca del aeropuerto de Fort Mother de los que conocen los que conocen Estados Unidos Florida el producto puede llegar si la distribución lo hace Amazon de un día para otro de Florida a Los Ángeles porque la distribución que maneja Amazon es brutal es tremenda mejor se lo doy a Amazon que es más inteligente que ellos saben de ese negocio a yo encargarme de hacer última milla a eso es a lo que yo voy ¿cómo me refiero? a última milla y si hablamos de Perú de última milla ¿quién sería última milla acá? puede ser DHL última milla también porque a veces nosotros vendemos por internet desde Perú y enviamos a alguien que vive en Estados Unidos o Canadá y utilizamos DHL ellos son la última milla ¿ok? vamos a ver un caso nosotros tenemos un cliente que se llama Luna Sundara ¿ok? y como dice Johan ese es Amazon FBA correcto Amazon FBA es donde Amazon guarda la mercadería y ellos hacen distribución también hay FBM FBM es yo soy por ejemplo yo soy el seller profesional pero yo hago la distribución final la diferencia FBM está un poco más barato que FBA FBA te cobra un poco más Amazon en comisiones porque lógicamente te almacena el producto y te hace el envío de la última milla ¿ok? vamos a hablar del caso de Luna Sundara una empresa peruana que exporta ¿qué cosa? Palosanto y vende Palosanto en Estados Unidos vamos a ver sus datos estadísticos ¿cuánto vende Luna Sundara en su categoría de Palosanto y aceites esenciales? ellos están en una categoría de Home and Kitchen es una categoría muy demandada o sea artículos para la casa este tema de aromas etc. utilizando la palabra clave Palosanto vemos estas estadísticas de Luna Sundara ella hace publicidad sí ¿ok? eso es otra cosa que no te dice la teoría ¿no? de los que están ahí en internet diciendo que se pueden abrir cuentas gratis y rápido que si quieres vender tienes que invertir en publicidad ¿ok? si quieres vender tienes que invertir en publicidad si quieres tener ventas mensuales como Luna Sundara de 16.000 dólares tienes que invertir en publicidad Luna Sundara con productos que no tiene publicidad como por ejemplo este de aquí Luna Sundara Palosanto vende 24 dólares hace hace 30 ventas mensuales se factura 749 dólares orgánico así nada más o sea está allí el producto ¿no? estos son acumulados ¿ah? Luna Sundara 13 dólares el producto sin publicidad ventas mensuales Palosanto también 4.000 dólares ¿ok? esos anuncios que dice acá ¿desde cuándo está disponible? o sea ¿desde cuándo vende Luna Sundara en Amazon? desde 2017 ¿y por qué nos buscó Luna Sundara? dirás porque quieren profesionalizar su venta porque hay dos tipos de vendeores en Amazon el que recién está iniciando que nosotros nos ayudamos a iniciar a entrar a aprender del negocio a que su producto se venda y el segundo cliente que tenemos es el profesional el que dice Luis yo ya no quiero ver la plataforma porque no la entiendo vendo pero necesito vender más necesito una ayuda profesional nos contratan a nosotros también para eso si haces publicidad de tu producto 16 dólares promedio generas estas ventas mensuales facturas esta cantidad pero nuevamente ¿desde cuándo vende Luna Sundara señores? 2017 ¿ok? 2017 desde ese tiempo vende Luna Sundara o sea Luis si yo entro hoy a Amazon ya puedo facturar esa cantidad en los primeros tres meses muy poco probable muy poco probable ¿por qué? porque primero tiene que posicionarse tu listing dentro de Amazon y para que se posicione tiene que trabajarse SEO dentro de Amazon para que se trabaje SEO dentro de Amazon todo un tiempo aproximadamente seis meses para que el motor de búsqueda encuentre el producto que tú vendas dos tienes que hacer un plan comercial para que la gente te deje reviews te deje comentarios etcétera entonces esto es vital que nosotros entendamos para que sepamos qué es vender en el mercado extranjero y qué es lo que tengo que tener en cuenta al momento de hacerlo ¿no? estos son los promedios de ticket digamos que ya tiene pero miran cuántos comentarios tiene Saluna Sundaran no factura 16 mil dólares al mes vendiendo palo santo porque se lo ganó de gratis esto es trabajo y aquel que quiera vender dentro de este mercado y facturar estas cantidades con un producto tiene que entrar mentalmente preparado a correrse una maratón y decir bien voy con todo voy a invertir voy a mejorar mi producto voy a mejorar mis fotos voy a hacer buenas promociones voy a asesorarme voy a aprender es vital como hoy que muchos están aprendiendo acerca de la importancia de fulfillment venta de e-commerce página web y marketplace todo está amarrado no nos olvidemos los cuatro niveles del e-commerce ahora ella solamente vende esta cantidad por el canal de marketplace no les quiero contar lo que vende por su página web directa que también es otro canal de venta ustedes vayan sacando sus números pero todo requiere inversión señores alguien que quiera vender en el extranjero que me diga que podrá tener muy buenas intenciones y un muy buen producto pero si no tienes publicidad y no te asesoras difícilmente vas a lograr despegar esa es la verdad y si no me creen las estadísticas hablan por sí solas ok estas son las ventas promedio que tiene Luna Sundara acá vemos el panel de administración que nosotros tenemos ok las ventas mensuales ok y las ventas mensuales acumuladas ya en todo este periodo que me parece va desde marzo hasta agosto 2023 50 mil dólares en Amazon ya está sin contar sus otros canales en un mes regular Marisa Gallegos ¿qué ocurre con los servicios postventa o retornos de producto a través del comercio electrónico? ¿cuál es el trato o procedimiento en estos casos? cada Marisa si tú quieres hacer un comercio electrónico cada quien maneja su protocolo aunque hay estándares cuando nosotros desarrollamos por ejemplo e-commerce dentro de la agencia entregamos un estándar de un protocolo de devolución ¿no? pero depende del modelo de negocio por ejemplo si me hablas de devoluciones de Amazon ahora devoluciones de Amazon tú le vas a decir a Amazon Amazon yo quiero que si alguien me devuelve los mitones o un producto que yo vendo textil tiene que llegar a algún lugar en Norteamérica Amazon no te lo va a enviar a Perú esto es un negocio norteamericano llega a un lugar de Norteamérica por eso es importante el full film y el almacén que avalgas el dato nosotros también lo tenemos todas las devoluciones llegan allí y ya el empresario dice mire tengo un familiar que me quiere comprar el producto mándeselo mire mándame este producto a Perú se regresa a Perú en el caso de Amazon funciona de esa manera y Amazon si hay una devolución evalúa esa devolución te la puede pagar te puede pagar tu devolución porque puede decir mira tú vendiste el producto pero el cliente te lo devolvió roto yo voy a asumir como Amazon y te voy a pagar como puede decir mira el cliente devolvió tu producto puedes volver a subirlo y a revenderlo sin problemas te da muchas opciones pero ya está la pregunta de Marisa si esto vaya muy de la mano de él depende del tipo de empresa el modelo de devolución Jessica nos pregunta estos son mis datos para aquellos que quieran invertir en hacer su e-commerce página web publicidad redes sociales quieras estar vendiendo en Amazon en nuestra tienda y conocer más mándame un mail escríbeme un whatsapp ¿no? ahí Pro Perú está dejando una encuesta de satisfacción para que después ustedes puedan contarle qué les pareció esta presentación me he pasado un poco de tiempo mil disculpas con todos Jessica me dice ¿cuánto promedio se invierte? depende del producto que tengas Jessica pero más o menos si quieres estar en un comercio internacional yo estimo que tú tienes que invertir para empezar de pocos anuales ¿ya? unos cuatro mil a tres mil dólares anuales anuales incluyendo publicidad ¿ok? eso es una inversión anual oye Luis tres mil cuatro mil dólares para un negocio que me puede representar mucho dinero ¿es poco o es mucho? depende de ti ¿en qué liga quieres jugar? digo yo siempre si quieres jugar en la liga del micro te va a parecer mucho no estás preparado aún tienes que seguir juntando más clientes capitalizarte si ya estás de pequeño migrando a mediano eso es el mundo y si estás de mediano migrando a grande pues ya tienes que ir pensando en otra estrategia asesorarte de una manera más profesional ¿no? y una compañía pues como la nuestra puede ayudarlos a ustedes es a que eso ocurra no nos olvidemos las capacitaciones las asesorías son vitales no dejemos que nuestras creencias de yo puedo hacerlo mejor nos limite y nos cierre las puertas a este tipo de oportunidades bien no sé si alguien más quiere dejar su pregunta le hemos ido contestando igual ¿no? aquí en chat bueno gracias a los 60 conectados William nos dice ¿con qué debo comenzar en ventas en bitones en extranjero? William mándame un mail me parece que tienes un buen producto y entras a buena temporada mándame un mail para poder este para poder conversar acerca de tu proyecto o un whatsapp ahí están mis datos sí gracias Jessica por la por la buena vibra sí el 21 la programación con Perú vamos a estar en un evento del Perú Service Summit en la noche concursamos con dos empresas muy grandes pero creemos que esta propuesta que es transformar las exportaciones a nivel digital va a cambiar la industria ahora yo les he contado esto muy a grandes rasgos hay más cosas allí de la solución nosotros tenemos he tratado de ser muy puntual pero si me permiten ser un soñador quiero cambiar la industria de las exportaciones para volverlas digitales para que ya el exportador no piense en solamente tener que enviar containers y en ferias y bla bla no digital y también puede facturar mucho dinero como luna soldada vía digital ¿ya? así que gracias nos hemos pasado el tiempo mil disculpas y Sandra si quieres vender arte EXI EXI es un excelente canal para vender arte te va a funcionar súper bien así que que les vaya todo súper bien éxitos empezaréles en ventas y bueno nos estamos viendo en otra oportunidad muchas gracias 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 por ver el video.